La desnutrición es grave, el hambre es grave, los niños casi están entre leve y moderado Y grave hay muchísimo Es difícil ir a una nevera en cualquier sector vombular o en el sector vulnerable y que la nevera esté llena O sea, es algo que no ocurre Creo que sobre todo en el interior del país la situación es muy lamentable a nivel de inseguridad alimentaria y a nivel de desnutrición Los índices son altísimos Los estudios que nosotros hemos hecho todos revelan que hay un índice muy alto de inseguridad alimentaria Pero más allá del índice es ver la realidad de cada una de estas familias Tomemos conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro país Tomemos conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro país Alimenta la Solidaridad es un programa sin fines de lucro Nuestra visión es llevar un plato de comida a niños que están en estado de vulnerabilidad Tomemos conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro país Tomemos conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro país